Hola, ¿qué tal, gente? Aquí os traigo otro producto útil, chulo, curioso, moderno, tecnológico... Esto tiene de todo. ¿Esto qué es? Es un lápiz, un lápiz, vamos a decir, digital para el iPad, ¿vale? iPad Pencil A14. Es de la marca Metapen, como bien tenéis aquí, y es el modelo A14, como veis bien, aquí en el lateral. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este puntero, de este lápiz, comparado con el de Apple? Muy fácil. Yo os voy a enseñar súper rápido la ventaja. La ventaja es la siguiente. Este es el que os voy a enseñar. ¿Cuánto cuesta? 27, espera que vamos a hacer zoom. 27,99 porque estamos de Black Friday. Y ojo, lo mismo, pero de Apple. Vamos aquí. Y Apple emula el de la segunda generación. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto? ¿Eh? 149 euros. 149 euros por 27. Y hace lo mismo, lo mismo. Ni más ni menos, ya lo verás. Hace las mismas funciones y además a un precio súper tirado. Este es el vídeo presentación, para que lo veáis. Carga inalámbrica. Directamente al apoyarle sobre el iPad, por decirlo así, en el lateral, esto se inmanta, se pega y además va recargando. Hay otros modelos de este que no tienen la carga inalámbrica, que tienes el USB-C que le conectas y se recarga. Pero esto es lo más cómodo. Carga inalámbrica, le dejas ahí y te olvidas. Y tiene una lucecita aquí en la punta, ahora lo vemos aquí en la caja, que te va diciendo el nivel de batería. ¿Qué más cosas? Indicador de batería en tiempo real. En la tablet lo vas a ver. El tema de la precisión. Muchos diréis, bueno, pero ¿esto va a ser igual que el de Apple y tal? Pues sí, pues sí, porque realmente lo importante, mira, vamos a desempaquetarle, se tira de aquí y ya va saliendo. Lo importante de aquí es la punta. La punta es esto de aquí. Vamos a hacer zoom para que lo veáis bien. Esta es la punta, ¿vale? Entonces, el tema de la precisión, pues es que él te lo da la punta y te lo da, sobre todo, la resolución de la tablet. Entonces, te va a pintar bien. Va a pillar lo que es la inclinación del ángulo. No es lo mismo que pintes así en vertical a que vayas inclinando. Esto lo tiene el de Apple, que por eso vale, ¿cuánto hemos dicho? 150 euros. Y también le tiene este, que sale tirado de precio comparado, lógicamente, con el de Apple. Vamos a seguir viendo aquí cosas que tenemos. Sin retardo. Como veis, funciona a la primera. Rechazo de la palma. ¿Esto qué significa? Bueno, que aunque apoyes la palma por aquí, te detecta que estás utilizando el lápiz, en este caso, porque luego hay otros lápices que, por decirlo así, no tienen conexión con la tablet. Entonces, no sabe la tablet que estás usando el lápiz. Por lo cual, si tú tocas con la palma de la mano, pues vas a pintar por aquí. En este caso, al detectar que estás usando el péncil, el lápiz, pues solo te va a dejar pintar con el lápiz. Eso es lo del rechazo de palma. ¿Qué más opciones? Misma punta que el PP. Esto es lo curioso. Aquí en la caja, como podéis ver, vienen dos puntas más, aparte de la que ya traen puesta. Y es que es la misma. Entonces, esto lo desenroscas, lo sacas de aquí. ¿Veis qué fácil para desenroscar? Y ya está. Y aquí tenemos la misma punta que el Appen Pencil. Lo mismo. Y se carga así. No me quiero ni imaginar lo que vale la puntita del Appen Pencil. Pues si vale 150 esto, pues yo que sé, la punta, 20, 30 euros, no lo sé. No me gusta Apple. Por cierto, no me gusta Apple. ¿Por qué? Por estas cosas. Por estas cosas no me gusta. Esto es mucho dinero. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Inclina la punta para dibujar sombras. Esto es lo que yo os comentaba antes. Entonces, dependiendo del ángulo de inclinación del Pencil, del lápiz, te va a pintar más fino o se va a ir difuminando más. Esto, lógicamente, depende del software que utilicéis, del programita que conlleve. No es para todo. Esto no te lo hace un Word, por decirlo así. Depende del software y del puntero, del lápiz. ¿Vale? ¿Qué más opciones? Pulsar una vez. Ojo, esta es otra cosa. Aquí, esto es lo que os he comentado, que tiene una lucecita. Vamos a volver a hacer zoom. Aquí tenemos una lucecita para indicarnos el nivel de la batería. Pero aparte, la lucecita es como un botón. Tú tocas y te va dando opciones en la tablet. ¿Vale? Es un puntero táctil. Hacer así y ya tienes el botón. Ahí lo tenéis. Con lucecita, por cierto. Al tocarle, se enciende. Está intentando conectarse. Este sería el modo para conectarse con la tablet. ¿Veis la luz? Qué chula, qué curiosa. No hace falta pagar 150 euros por esto. Este producto funciona fenomenal. Ahí está buscando. Para apagarle, pues si mantenemos apretado, se apagará. Perfecto. ¿Vale? Ahí lo tenéis. ¿Veis? Tiene la luz. Tiene ese botón. Esto es un botón, vamos a decir, táctil. Y funciona perfecto. Ahí está. Está buscando un iPad. Pues que siga buscando, que aquí no lo va a encontrar. Ya te digo yo que eso no entra aquí en esta casa. Y diréis, ¿y para qué grabas este vídeo? Pues porque se lo voy a regalar a alguien. Así que seguimos viendo más cosillas que tiene esto. Pulsa dos veces menú multitarea. Lo mismo. Das aquí doble clic y te lleva. Lógicamente esto supongo y espero que sea configurable. No lo sé. Si fuese Android, seguro. Si fuese Apple, no lo sé. Ponlo ahí en los comentarios. ¿Qué más nos cuentan? Fijación magnética. El lapicerito se fija magnéticamente en el lateral de la tablet. Que es lo cómodo. ¿Vale? Y te olvidas un poco de ello. Y nada. Esto es más que otra cosa promocional. Gastar menos y disfrutar más. Esto es lo importante. Gastar menos. Porque ¿para qué vas a gastar 150 euros en el de Apple? No tiene sentido. No tiene sentido. Bueno, vamos a ver aquí más opciones de la caja para que veáis el unboxing. El unboxing está muy chulo porque tiene como unas pegatinas que te van diciendo por dónde levantar. Te dice aquí, levanta de aquí. Pues levantamos y tenemos el manual de usuario. ¿Vale? Que viene aquí. Ahora si queréis le abro y le veis que una pegatina para que pongáis en el portátil ahí de enchula. Podríais ponerla de Apple, pero ¿para qué vas a poner una manzana? Poner ahí Metapend. Muy bien. Del manual. Para el que le guste y el que lo quiera, aquí lo tiene. El manual, básicamente. Es muy rápido. No tiene mucha explicación guía rápida. Aquí en español, guía rápida. Como podéis ver, básicamente. Vamos a hacer zoom. Lo que nos viene a contar aquí es la tecla de acceso rápido y guía LED, que es lo del botoncito que acabamos de ver con las luces. Esto lo podéis pausar y ver el vídeo si queréis tranquilamente. Los atajos para el Bluetooth. Volver a pantalla de inicio. Y la luz que va a salir en base al nivel de batería que os queda. ¿Vale? Para el emparejamiento, por si alguno no lo sabe, te dice que dura 30 segundos cada vez. Consulte cómo emparejar con la 14. Esto lo miráis en el iPad. ¿Vale? Cómo emparejar ajustes, toque Bluetooth, encienda Bluetooth, ta, ta, ta. Y desde Bluetooth buscas el este. Pensil a 14. Y ahí lo emparejáis. Pantalla de energía, que eso os lo sacará Apple aquí con la energía. Y especificaciones técnicas. Pues nada. Tiene tiempo de carga 90 minutos. Carga inalámbrica. Duración 8 horas. 8 horas de uso es... No sé. Bueno, vamos. Yo creo que es mucho para estas cosas. Y solución rápida de problemas y más. Les contactáis con esta gente con Metapen y hacéisla. ¿Vale? No tiene mayor misterio. Así que, resumen. Es un lápiz barato. Igual de características. O sea, el de Apple, el original, no tiene nada que no tenga este. Básicamente, no tiene nada. Estoy mirando en la otra pantalla y es que encima estoy viendo que pone que por 8 euros te lo mandan a casa. Pues si vale 8 euros, esto vale 30, 28 euros y lo tienes en casa. Pero bueno, así es esto. ¿Qué nos dicen por aquí en la web? Modelos compatibles. Ojo, fíjate aquí en los modelos que son compatibles con el lápiz. A ver si vas a comprar uno que no es compatible. Cuidadín. Verificación de batería en tiempo real. Mejor actividad de PENCIL segunda generación. Y hasta que cada golpe cuente. ¿Vale? Sin puntos de rotura. Precisión, que es muy preciso y todo esto. ¿Qué más cositas? Nada más. Hay distintos modelos, como veis aquí. Pero lo podéis ver en la propia página del fabricante. Que la tenía ya aquí abierta. Metapen. ¿Vale? Aquí podéis ver los enlaces. El stream. Experiencia para viajes. Para utilizar esto en plan viajes. Para notas, para estudios. Esto está muy bien. Esto es un buen regalo para Navidad. Para un estudiante. Para alguien que en su trabajo utiliza mucho el iPad. Este es un regalazo. Creatividad. No te pilla la palma de la mano cuando la apoyas en la pantalla. Que es lo que hemos comentado antes. Carga magnética inalámbrica. Que se pega aquí al iPad para recargar. Y te dice que aguanta el tema de la humedad. Never this cold or loose pain by sweet. Que si está húmedo, pues no pasa nada. Tampoco va a pasar nada. Porque aquí no entra el agua. Lo de cambiar la punta ya habéis visto que fácil es. Precisión de 0,1 milímetros. Y nada más. Aquí, fijaros. Vienen los distintos modelos que tenéis del Metapen. Nosotros estamos viendo el A14. Que es este. La diferencia, sobre todo, está aquí arriba. Wireless Charging. Vale. La carga inalámbrica. Estos se cargan por USB-C. Y este tiene la carga inalámbrica. Que es súper útil para olvidarte de cables y de rollos. Lo pones y se carga. Y nada más. ¿Te ha gustado el vídeo? Pues dale al like. Sin miedo. Dale ahí. Dale. Pinch ahí. Pum, pum. Like. Y si tienes dudas sobre este lápiz. Pues lo hay en los comentarios. Venga. Hasta el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.